¿Dónde está mi negra bailando? La salla de tu riqui cantando La salla de tu riqui bailando ¿Dónde se ha metido mi negra cargada de su guapita bailando? Cargada de su guapita bailando Negra samba, aunque tú nantes, siempre adelante Negra samba, aunque tú nantes, siempre adelante La salla de tu riqui cantando Hay un lorito con su monito Hay un lorito con su monito Es un regalo de San Benito Para la fiesta de hoy Hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito, es un regalo de San Benito para la fiesta de los niños. Un viejo caña con su caballo, un viejo caña con su caballo, están durmiendo en su caballo, están durmiendo en su caballo. Un viejo caña con su caballo, un viejo caña con su caballo, están durmiendo en su caballo, están durmiendo en su caballo. Un viejo caña con su caballo. Un viejo caña con su caballo, están durmiendo en su caballo, están durmiendo en su caballo. Un viejo caña con su caballo, están durmiendo en su caballo. Un viejo caña con su caballo, están durmiendo en su caballo. Un viejo caña con su caballo, están durmiendo en su caballo. Un viejo caña con su caballo, están durmiendo en su caballo. Un viejo caña con su caballo, están durmiendo en su caballo. Un viejo caña con su caballo, están durmiendo en su caballo. Un viejo caña con su caballo, están durmiendo en su caballo. Un viejo caña con su caballo, están durmiendo en su caballo. Un viejo caña con su caballo, están durmiendo en su caballo. Gracias por ver el video.